¿Por qué usted estuvo 20 días como ministro de Añez? Estoy en exclusiva para Ecos Latinos con el ex ministro de la presidencia del régimen de Añez, el doctor Jerje Justiñano. Doctor Jerje Justiñano, ¿por qué usted estuvo 20 días como ministro de Añez? Bueno, en primer lugar no fueron 20 días, fueron 21 días que estuvimos. Y estuvimos producto del acuerdo que existió en un primer momento entre la señora Presidente y Anine Añez con el movimiento cívico. Yo fui sugerido por el movimiento cívico, dada mi cercanía con Luis Fernando Camacho en ese momento. Entonces, a raíz de eso fue que se sugirió mi nombre y finalmente la señora Presidente decidió por designarme como ministro de la presidencia. ¿Por qué lo reemplazaron por el actual ministro de la presidencia, Sherco Núñez? A ver, es algo incierto porque no hay algo concreto. Han habido muchas especulaciones, entre ellas la mía propia. Una de las especulaciones, por ejemplo, en contrario a mi persona, decía que fue porque yo influí en algunos casos judiciales porque yo soy abogado y en algunos casos que yo tenía a cargo anterior a ser ministro, supuestamente yo habría influido en esos casos. Lo que evidentemente no es cierto, nunca influí en ningún caso. Por eso eso fue una especulación. La otra especulación fue que yo habría pretendido una masacre blanca en el Ministerio de Comunicaciones y que yo habría pedido que en el Ministerio de Comunicaciones se despida una serie de personas para luego designar a gente de mi confianza. ¿Cuándo estaba la ministra Roxana Lizarda al frente del Ministerio? Lo que tampoco fue así, toda vez que yo en mi ministerio, por ejemplo, yo alcancé a designar tan solo a cuatro personas y el Ministerio de la Presidencia es mucho más grande que el Ministerio de Comunicaciones, por lo tanto no fue más que una especulación. Y luego, la otra especulación, como le dije, la mía propia, es que yo sostenía que la señora Presidente decidió postularse para presidente y que evidentemente el cargo del Ministerio de la Presidencia es el mejor ministerio para poder hacer campaña política. Entonces, por esa razón era que yo especulé eso. Al final y al cabo, de todas las especulaciones, la más acercada a la realidad, porque la realidad lo mostró que fue así, fue que la señora Presidente finalmente determinó ser ella misma candidata. ¿Usted considera, como dijo el Presidente Carlos de Mesa, que es candidato por Comunidad Ciudadana, que ANIES está utilizando recursos del Estado, recursos de todos los bolivianos para su campaña política? Estoy totalmente de acuerdo con esa frase. En este momento, fíjese usted que los candidatos, todos los candidatos que están impedidos de hacer campaña por este tema del coronavirus, no se están realizando ningún tipo de actos públicos. Sin embargo, la señora, además por un mandato legal en Bolivia, la publicidad electoral en medios de comunicación... Rige a partir del 3 de abril, ¿verdad? Al último mes, sí, del 3 al 27 de abril, es decir, nadie puede hacer apariciones en la prensa, pero si miramos las apariciones que hace la Presidente en los medios de comunicación, es prácticamente cada dos, tres minutos hay una aparición de ella. O sea, ¿es pasible de recibir una denuncia por violar la ley electoral en Bolivia? En mi criterio creo que sí, porque lo de ella es más una campaña electoral que una campaña de prevención o profiláctica de la difusión del virus, ¿no es cierto? Por ejemplo, usted como abogado, ¿estaría dispuesto a denunciar a ANIES por este tema electoral? Yo creo que existe suficiente, como se dice en materia legal, materia justiciable. ¿Quién nos puede decir de lo que llama la comunidad internacional? ¿No es un invento de los seguidores del movimiento del socialismo? Lo ocurrido en Sencata y se acaba como masacres. Usted era ministro de la Presidencia cuando ocurrió estos hechos. ¿Qué nos puede decir al respecto? A ver, hay un elemento que hay que considerar. Cuando nosotros asumimos el cargo de ministro y el gabinete nuevo de la Presidente Yanine Añez, una de las primeras decisiones que tomamos y que asumimos fue autorizar la salida del Ejército a las calles. ¿Por qué se autorizó la salida del Ejército? Porque la Policía Nacional, que es la encargada del orden interno, ya había indicado que ya no tenía capacidad de contención. ¿Por qué no tenía capacidad de contención? Porque se le habían acabado, es decir, se habían terminado las armas químicas o que se llaman armas fumígeras. Los gases. No tenía, exacto, no tenía gases para poder hacer una labor efectiva de contención y el Ejército sí la tenía. Entonces se autorizó la salida. ¿No hay que pedir una autorización de la Asamblea Legislativa del Público Nacional? No, no es necesario porque además la propia Constitución de Política del Estado... Ah, lo faculta al Ejecutivo. Lo faculta, no, y faculta a las Fuerzas Armadas inclusive a salir en caso de convulsión social. Entonces, ¿pero qué es lo importante? Que las Fuerzas Armadas tienen un armamento de reglamento, que solo, única y exclusivamente utilizan ese tipo de armamento. Ninguno de los muertos en Sacaba tenía heridas de esos armamentos. Lo que quiere decir que ninguno murió a manos de militares. Hubo enfrentamientos de gente que sí estaba armada, ¿no? Hubo algunos muertos con armas de bajo calibre, que no son armas que utiliza ni el Ejército ni la Policía. Por lo tanto, tenemos que llegar a la conclusión que no murieron a manos de la Policía ni del Ejército. Por lo tanto, no se puede afirmar que hubo una masacre. Hubo enfrentamientos. Hubo riesgos... Pero por la cantidad de muertos y sobre todo heridos, se especula que hay desaparecidos. ¿La figura jurídica no es masacre, doctor? No, no, ¿por qué? Porque fíjese usted que si bien es cierto, una vida es una vida y tiene un valor incalculable, pero masacre... La cantidad de muertos que hubo fueron paulatinamente ascendientes. No fueron un solo día en un enfrentamiento. Y además no eran enfrentamientos entre la Policía y el Ejército, sino que eran enfrentamientos inclusive entre ciudadanos mismos. Por eso fue que se llegó a hablar y se llegó a mencionar el término guerra civil. La guerra civil se da cuando hay un enfrentamiento entre civiles. Eso fue lo que existió. Fíjese usted el riesgo que existió en Sencata de volar una planta de almacenamiento de 40 millones de litros de combustible hubiera significado por lo menos un atentado o el riesgo de que hubiesen fallecido más de 250.000 personas. ¿De dónde se saca esta especulación para justificar lo que pasó? ¿La represión se justifica con esta supuesta voladura que podría haber ocurrido? Porque resulta que los manifestantes estaban apostados en el muro perimetral de la planta de Sencata y llegaron a tumbarla, llegaron a tumbar el muro. Si usted mira las fotos producto de ese derribamiento del muro, yo creo que fue solamente la divinidad la que evitó eso porque es impresionante como a 30 centímetros del muro solamente no se derribó el muro que si se hubiese derribado 30 centímetros, digámoslo, más a la derecha el muro hubiese colapsado encima de la válvula de presión y ahí sí hubiese producido una explosión. Es decir, el riesgo era inminente. Pero lo más importante, los muertos que hubo no se produjeron producto de esos enfrentamientos con los militares, porque si los militares hubiesen provocado esas muertes, los muertos hubiesen tenido heridas de armas de guerra. ¿Usted que fue ministro en ese entonces, qué le diría a los familiares de las víctimas? Porque ellos claman justicia y parece que el régimen de Añez los ignora. A ver, una de las cosas que logramos hacer mientras yo fui ministro era que había que hacer un tratamiento efectivo y adecuado contra esos familiares. Y hablábamos de varias, varias posibilidades y varios supuestos. Uno de ellos, por ejemplo, era una indemnización de por vida para los hijos, ¿no es cierto?, hasta que adquieran su mayoría de edad. Cosa que no se está ejecutando. No se dio, ¿por qué razón? Porque finalmente el gobierno de la señora Añez decidió establecer otra cosa, que creo que fue una indemnización en un solo pago de 30 mil bolivianos, o de 40 mil bolivianos, que no son más de 6 mil o 7 mil dólares, lo que evidentemente yo considero como un acto de injusticia. Ahí se aplazó el gobierno en tener que atender de manera efectiva y adecuada el tratamiento de esas personas. ¿Cómo considera que está actuando el régimen de Añez con respecto a las persecuciones judiciales y a la falta de libertad de expresión que rige en la prensa? A ver, yo creo que el problema del gobierno de Añez es que distorsionó su finalidad. Ese gobierno, de acuerdo con la Constitución, debía tener una finalidad. La finalidad de ese gobierno es que debía ser un gobierno de transición y no un gobierno electoral y de campaña. En el momento que se preocupa por tener adversarios políticos, entonces ya su gestión ya no es de administración pública, sino de gestión política. Y ese es el problema que tiene. El gobierno del MAS se caracterizó por una cosa, se caracterizó por hacer gestión política con la administración pública. Y ahí se equivocó porque también el gobierno del MAS persiguió políticamente a sus adversarios políticos, persiguió judicialmente a sus adversarios políticos. Lo que hace ahora el gobierno de Añez es equivocarse, al igual que se equivocó el MAS, y en vez de tener un gobierno de gestión pública, tiene un gobierno de gestión política, que lo que está empecinado en hacer es campaña política. Y por eso es que le interesa perseguir a los adversarios políticos que tiene y acallarlos. Yo no creo que haya un acallamiento, si vale el término, a los medios de prensa. Se cerraron muchas radios comunitarias, la gestión de la ministra Lizarra. Se cerraron porque no estaban cumpliendo con el rol que deberían cumplir. ¿Y las acusaciones de sedición a los periodistas nacionales y extranjeros son cosas documentadas, no son inventos? No, 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 no le estoy diciendo que son inventos, no le estoy hablando de ningún invento. Lo que le estoy diciendo es que llegaron también muchos periodistas a Bolivia con la intención de generar inestabilidad. Pero más de todo, llegaron periodistas con un tinte político. El periodista es el que muestra objetivamente la noticia, dos caras de la noticia, y solamente muestra la noticia. Ese es un periodista. El periodista en el momento que toma partido, el momento en el que el periodista emite juicios de valor, deja de hacer periodismo y hace proselitismo. Todos los seres humanos tenemos subjetividad, es muy difícil ser objetivos, a lo sumo se puede ser veraz. Decía un filósofo, decía un filósofo, no me pidan que yo sea objetivo porque yo soy un subjeto, yo soy subjetivo, todos somos subjetivos, evidentemente. Pero el periodismo tiene una particularidad, debe ser objetivo. El periodismo debe mostrar ambas fases de un conflicto. Y muchos de los periodistas, no todos, muchos de los que vinieron, solamente mostraron una fase del conflicto. Igual la gente del régimen de Áñez, lamentablemente, no quiere contestar algunas preguntas. Yo fui víctima de que me hayan cortado la llamada al hacerle preguntas puntuales. Por ejemplo, el ministro Arturo Murillo, cuando le pregunto cuánto ganaría la hermana como cónsul de Miami, se enojó y me cortó. Y esto es una información pública. O cuando le pregunté a la señora Pinker por qué Áñez llamó salvaje a sus compatriotas bolivianos, a los seguidores del presidente Morales, se ofuscó y también cortó. O sea, es muy difícil lograr una objetividad con gente que está a la defensiva y que demuestra agresividad. ¿Y sabe cuándo es muy difícil? Cuando usted o cuando ese gobierno está en campaña política. Porque ese gobierno no quiere responder y además como está en una persecución política, porque eso es lo que ha hecho el gobierno ahora, es una persecución política. En realidad hemos cambiado, no de régimen en Bolivia, en Bolivia lo que hemos cambiado es de las caras de los que tienen el mismo régimen. Hemos cambiado de color. Igual la gran diferencia es que Evo Morales tenía la popularidad y la aceptación del pueblo boliviano y esta señora no. ¿Quién la votó para presidente? Obviamente, yo también creo eso. O sea, no se puede comparar las dos cosas, doctor. No, pero son dos régimenes iguales en este momento, porque los dos ostentan el poder y los dos hacen persecución política. La última pregunta, doctor. Se dice que en su país el que gobierna realmente es el ministro de gobierno, el ex senador Arturo Murillo, y no así la señora Áñez. Usted que fue ministro y compartió gabinete con el señor Murillo, ¿qué nos puede decir de quién es este personaje que dicen que maneja los hilos de Bolivia? Mire, yo lo que le puedo decir es que fuera de tres o cuatro ministros de áreas específicas, como el área económica, por ejemplo, que son tres ministros que tienen el área económica, fuera de esos tres ministros, a los que yo sí le encuentro personas de destacado nivel intelectual y teórico y práctico, fuera de ellos, en ese gabinete no encontré mayores luces, y menos aún en la presidenta. ¿A quién se refiere de la gente más capaz? ¿A la doctora Longariz? ¿Y a quiénes más? Al ministro de Finanzas, al ministro Parada, al ministro Rojo, que es el de desarrollo productivo, al ministro, es un señor que es el de planificación, el ministro, se me fue el nombre, fuera de ellos, honestamente le digo, no le encontré luces a ningún otro ministro, ni a la presidenta. O sea, en lenguaje popular usted está diciendo que está lleno de brutos el ministerio de áreas. Lo que estoy diciendo es que hay gente que no tiene luces, no me atrevo a decir que esté lleno. Por eso el lenguaje coloquial le digo. No lo sé, no lo sé. Lo que yo sí sé es que los gabinetes que yo participé, que no fueron más de dos gabinetes formales y uno informal, digámosle así, ni siquiera la presidenta dirigía los gabinetes. ¿Quién lo dirigía? Circunstancialmente terminé dirigiéndolo yo. Circunstancialmente, porque eran sobre casos específicos del conflicto. No sé si usted recuerda que hubo una reunión amplia que hubo en el Palacio de Gobierno, donde participaron varios sectores sociales, una mesa aproximadamente, unas 150 o 170 personas aproximadamente, que esa reunión debía dirigirla la señora Presidente, sin embargo termino dirigiéndola yo. ¿Por qué? Porque ella se sintió un poco dolorida de la cabeza y se retiró, ¿no? Entonces, como esas situaciones, hubo varias otras situaciones. Por eso, usted no me diga, o mejor dicho, yo le digo, que lamentablemente la Presidente y estos ministros tienen las luces subiendo. Por eso es que creo que el gobierno está siendo llevado de la mala manera como está siendo llevado. Por eso es que usted se encuentra con ministros que cuando le hacen una pregunta se ofujan y le cuelgan el teléfono. Por eso es que no tienen la capacidad de poder responder. Porque dígame, ¿qué le hace a un ministro responder cuánto gana su hermana? Si es el sueldo que está establecido de acuerdo a los requerimientos, a menos que, obviamente, también eso llamaría la susceptibilidad que se le hubieran subido el sueldo. ¿Es difícil ejercer el periodismo en su país? Sí, desde hace unos 15 años es muy difícil ejercer el periodismo en Bolivia. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Agradecido soy yo y siempre a sus órdenes, por favor. Gracias.